Hoy en Nicaragua, un tesoro por descubrir, visitamos la impresionante y única Laguna de Apoyo, donde descubrimos el espectacular hotel 5 estrellas Pacaya Lodge y Spa. Descubrimos todos sus tesoros. El hotel cuenta con 26 habitaciones en las cuales hay cabañas para pareja y familia. Ofrece los servicios de bar y restaurante con menú muy variado en su excelente restaurante Guanacaste. Salones para eventos, spa, piscinas, jacuzzi, sala de masajes. Ideal para compartir los domingos sus ricas parrilladas en familia. Bienvenidos amigos televidentes a una edición más de su revista Nicaragua, un tesoro por descubrir. Hoy nos vestimos de lujo, estamos visitando Catarina y aterrizamos en el paraíso turístico de Pacaya Lodge y Spa. Y tenemos a la encargada de operaciones, Judith López, que nos va a estar hablando lo que ofrece. ¿Cómo está Judith? Mucho gusto, bienvenido a Pacaya Lodge y Spa. Nosotros somos un hotel 5 estrellas ubicado en la laguna de apoyo. Ofrecemos los servicios de bar y restaurante, tenemos habitaciones, tenemos spa, tenemos salones para eventos. Nos encantó, de hecho, cuando vemos en las redes, Judith, es como las fotos espectaculares de cabañitas. Contame cuántas cabañitas y cuántas habitaciones tiene normalmente el hotel. Ok, el hotel cuenta con 26 habitaciones. Como usted lo decía, igualmente ofrecemos en las cabañitas que son para pareja. Tenemos habitaciones familiares, tenemos habitaciones Junior Street y Master Street, donde podemos acomodar hasta un mínimo de 4 personas. También me encantó el restaurante Guanacaste. Contame del menú que ofrecen. Sí, en el menú, nuestro menú es variado. Dentro del menú ofrecemos lo que son el pescado, que mucho les encanta. Entonces, cuando vienen aquí al hotel, los solicitan mucho. También el churrasco. En los domingos ofrecemos las parriadas, las parriadas familiares. Todos los domingos ofrecemos parriadas familiares, 17 dólares más impuestos. Lo de los niños, 8, 50 dólares cada uno. Y algunos domingos ofrecemos música en vivo. Me encantó también de que además de que ustedes tienen todo con los cordanos santos del baño, contame un poco sobre cuánto tiempo lleva. Desde el 2016 estamos abiertos al público. La decoración interna y externa de nuestro hotel está hecho por artesanos locales. Bueno, y también queremos que nos hable sobre quiénes nos están visitando. ¿Turistas nacionales o internacionales? De ambas. Igualmente hemos recibido turistas nacionales como extranjeros. Por ejemplo, el día de hoy tuvimos algunos clientes que nos visitaban internacionalmente. La dirección exacta para las personas interesadas en venir a Catarina, especialmente a Paca y a los espacios, ¿cuál es? Nosotros estamos a 45 minutos de la capital. El cliente puede tomar la carretera a Rosaya, en exactamente kilómetro 33, buscando Catarina. Estamos a 4 kilómetros de kilómetro 33. ¿Horarios de atención normalmente? ¿Cuáles tenemos? De 8 a 8 de la noche, viernes, sábado, domingo. Algunos días estamos atendiendo desde miércoles. Bueno, queremos felicitarte, Judith, por esta excelente entrevista y haga una cordial invitación a todo el público de Nicaragua para que visite Catarina, especialmente venga al Hotel Paca y a los espacios. Sí, le hacemos un cordial bienvenido para que nos visiten aquí en nuestro Hotel Paca y a los espacios, donde pueden disfrutar de esta vista espectacular a la Laguna de Apoyo, en vista Granada, igualmente con vista al Mombacho. Hoy nos vestimos de lujo, estamos visitando Catarina y aterrizamos en el Hotel Paca y a los espacios y hoy vamos a descubrir el menú de la casa. Un típico desayuno nicaragüense, así que los invitamos a descubrir el menú. Si a usted le gusta la naturaleza, alejarse un poco de la ciudad, pasar un fin de semana en familia, su mejor opción es visitar el Hotel Pacaya Lodge y Spa. Lo puedes ubicar del restaurante Paso del Tren, 100 varas al norte, en Catarina, Nicaragua. ¡Gracias!